Aquí está José leyendo. Vamos a ver cómo él lee con sus cinco años recién cumplidos. Al principio todo está oscuro. Dios dijo luz y la luz apareció. Bueno, dijo Dios. Dijo Dios. Ajá. Y te voy a llamar día. Muy bien. Llamaré a la oscuridad noche. Muy bien. A continuación Dios hizo un hermoso cielo. Muy bien. Cielo. Cielo. Muy bien. Luego. Luego. Ajá. Luego. Ajá. Luego. Luego. Ajá. Hizo. Entonces dice luego. Ahí dice luego. Entonces luego. Luego. Ajá. Hizo. Ajá. Hizo. Hizo. La tierra. La tierra. La tierra. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Dios? ¿Qué más? La tierra. Ajá. Entonces dice la tierra. Aquí. Ahí. ¿Y luego? La tierra. Ajá. ¿Y qué hizo después? Ajá. ¿Y qué hizo después Dios? La tierra. Ajá. Mira la tierra allí. Aquí. La tierra. Después. La tierra. Ajá. Los. Árboles. La tierra. Árboles. Aquí, mi amor. Mira. La tierra. Árboles. Después los. ¿Qué? ¿Después qué hizo Dios después de la tierra? Hizo los. Aquí. ¿Qué va? Aquí. Ajá. Aquí. Los lagos. Los lagos. Los lagos. Y. Y. Pero es aquí que sigue, corazón. Es ahí que sigue. Ajá. Los lagos. Aquí. Ajá. Luego hizo la tierra. Los lagos. Y. Déjame. Yo puedo. Ok. Les. 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 Dijo. A las. Plantas. Y. A los. Lagos. ¿Cómo? No. Aquí. Y a los árboles. Yo puedo. Pero estás cruzando las líneas, mi niño. Yo. Yo estoy. Tú estás cruzando las líneas. Ay, no. Bueno, sí. Yo estoy aquí. Ajá. Tú no debes ayudarme. Yo estoy aquí. bychá.